Nos encontramos en una localidad conocida como Nuevo Zongo, acá en el municipio de Zongo de la Maya, en el Alto de la Guayaba, miembros de la Unión Patriótica de Cuba, acá con una hermana, una ciudadana que tiene su padre aquí postrado, enfermo, y ella me dice que no ha recibido ayuda por parte del gobierno, y una pequeña chequera le dieron a este señor que trabajó para comprar su medicina. A continuación ella dará un testimonio, ¿cómo se llama? Yo me llamo Cate Castillo. Yo soy hija de él, ciudadana de aquí de este país, trabajadora de la salud, que estoy brindando a la salud, la he llevado a toda Cuba, y más sin embargo hoy en día me encuentro con el mío aquí en Cuba, donde no ha recibido ningún tipo de atención, ni ningún tipo de nadie, ni de organismo, ni trabajadora social, ni nada, cuando mi padre se encuentra en pésima condición, lo cual yo he tenido que abandonar mi trabajo para atender a mi papá. Acaso de que cuando yo llegue allí me digan de que no puede, pero bueno, voy a esperar a que llegue eso para entonces llevarlo a todo municipio, a toda provincia, a todo nivel, porque el caso de mi papá es un caso que el que no se convuelve en esto es porque no tiene conciencia ni sentimiento humano. Exactamente. Entonces aquí estoy luchando con él sin recursos de ningún tipo, dándole lo que me aparezca de dar comida. No tengo leche para darle, tengo que sacrificarme, vender dos manos de fongo, o cuatro, para que sea el cupo de 25 pesos, que es lo que vale un paquetico de leche, que lo que me dura nada más son tres días. Y aquí los medicamentos, lo poco que le doy es hablando con personas que ya no lo están tomando, que me lo han donado, porque tampoco medicamentos ni nada. Por lo que yo me siento bastante desencantada y adolorida ante esta sociedad que él fue un hombre que luchó por esta revolución. Trabajó durante 23 años dando timón, donde hoy el Estado no le mira ese sacrificio que él tuvo y donde lo tiran con una ayuda asistencial de 143 pesos, que eso no le alcanza para nada, porque ni a un misionero se le da eso porque se sabe que con eso no se vive. Llegando donaciones aquí para los enfermos y todo, y todo es cuento, todo es hablabla, pero a la hora de de verdad ver los cuerpos atendiendo a una persona de la tercera edad, en la condición en que está, todo es negativo. No tengo nada que expresar, todo es con mi dolor ante esta revolución que bastante costó y bastante mal tenía ahí debajo de la tierra por esto. Y que los grandes son los que se están echando los bolsillos, llenándose los bolsillos. Y hoy en día el que se ha sacrificado, que ha dado aporte por esta sociedad, no percibe ningún tipo de ayuda económica ni social. Sí, sí, sí. 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 Sí.